Ok. Ahora, cualquiera de ellos, elijan el que quieran y explíquenselo ahora usando todos los términos que quieran. Explíquenselo. Elijan cualquiera de las tres oraciones y expliquen el error. Algunos todavía a lo mejor estamos diciendo, ay, no sé exactamente cómo explicarlo, pero eso es lo bonito de dar clases. No sé exactamente o no, no entiendo muy bien el error. ¿Por qué? Porque estamos creciendo con nuestros estudiantes. Cuando les estamos enseñando, cuando nos trabamos, nos dicen, oye, tienes que repasar esto. Lo tienes que buscar. Y hoy en día hay miles de recursos en internet que os pueden ayudar. Pero se dieron cuenta cuando ya estábamos, todos somos maestros. Ya pudimos acudir al vocabulario que tenemos y pudimos explicarlo. Y esperamos que los estudiantes lo van a entender. Algunos quizás sí. Como antes, yo creo que le decía a Alex, este semestre pude ver contraste entre dos estudiantes. Un estudiante y ese es Spanish 604, the first semester. We have six hour classes. Entonces, este, entonces vino el estudiante a mi clase y tenemos unas cápsulas culturales donde ellos hablan de ellos o alguna experiencia o algo. Y este estudiante resulta que vino aquí cuando ya estaba en la prepa con su familia. Se los trajo su padre. Pero esta es la situación. Pero esta es la situación. Él había estado en la escuela privada en el DF. Vino a Houston. No se acomodaba muy bien. Entonces, sus padres lo mandaron a estudiar a Suiza por tres años. Ok. Luego tengo otra estudiante que nos habló de ella misma. Dice, a mí me trajeron muy chiquita, mis papás. Mi papá, y somos de un ranchito, de un ejido. Si saben lo que es el ejido en México. Somos de un ejido. Y mi papá y mi mamá, pues fueron como hasta el tercer año de la primaria. Pero son los únicos de su familia que saben leer y escribir. Entonces, esa situación del español de esa chica es muy distinta. Ella habla con sus padres, pero así no tomó español en high school porque el consejero le dijo, no, tú ya hablas español. No tienes que estudiar español. Entonces, esa es la realidad que tenemos. Y tenemos que tomar todo eso en cuenta cuando estamos tratando de explicarle a estos estudiantes. Gracias. Gracias.